No solo hacen la comida, sino que consiguen la comida. La India lo logró en 1966, Israel en 1969, Argentina en 1973 y en 2008, Inglaterra en 1979. Filipinas hizo historia en 1986, Nicaragua lo consiguió en 1990, Alemania en 2005 y Chile en 2006. En México hasta ahora no se ha logrado. Va a mostrar el encuentro con la igualdad política de género, pero el 2012 podría convertirse en el parteaguas para que una mexicana tenga la oportunidad de sentarse en la silla presidencial. Y es que por primera vez en la historia moderna de nuestro país, cada uno de los tres principales partidos políticos tiene en sus filas a una o dos mujeres con los méritos suficientes para disputar codo a codo las candidaturas presidenciales con el siempre beneficiado género masculino. Pero en esta contienda existe un factor a favor de las aspirantes. El hartazgo político de los ciudadanos ante el pobre desempeño de los presidentes varones es tal que el factor de género podría convertirse en una decisiva ventaja electoral. Desilusionados del liderazgo político masculino, que se traduce en los mismos desgastados nombres, con las mismas viejas prácticas, favoreciendo a los mismos privilegiados grupos, con las mismas interminables corruptelas, el electorado estaría dispuesto a apostar a una nueva posibilidad. Y esa sería la de dar la oportunidad a una mujer, sobre todo cuando tiene sobrados méritos y demostradas capacidades. Por eso día con día crecen y se fortalecen las posibilidades de que aparezcan en la boleta presidencial de 2012 los nombres de una Beatriz Paredes por el PRI. Es la revolución que estamos haciendo las mujeres. Lo que importa es que tengamos conciencia de este proceso de transformación. De una Margarita Zavala o una Josefina Vázquez Mota por el PAN. Que las políticas públicas tengan cada vez más el rostro de las mujeres. Aquellas que coinciden con nosotras y aquellas que no piensan igual, pero que quieren acceso a las oportunidades. Y aunque poco probable, pero no imposible, una Amalia García por el PRD. A partir de procesos innovadores, la ley acabará con el viejo sistema de justicia que protegía a los delincuentes y abandonaba a las víctimas. Así lo veo yo. Algunos de esos nombres podrían emular lo que en 1966 logró Indira Gandhi en la India. En 1973, María Estela Martínez de Perón en Argentina. En 1979, Margaret Thatcher en Inglaterra. O en 1986, Corazón Aquino en Filipinas. Mujeres líderes de sus naciones como Benazir Bhutto en 1988 en Pakistán. Violeta Chamorro en 1990 en Nicaragua. Ángela Merkel en 2005 en Alemania. Michelle Bachelet en 2006 en Chile. O Cristina Fernández de Kirchner, la entonces primera dama en 2007 en Argentina. Y lo mismo sucedió en Irlanda, Finlandia, Letonia, Ecuador, Panamá, Haití, Liberia o Guyana. Todas estas naciones ya tuvieron una mujer presidenta o primera ministra. No es una simple especulación. El tema en México está en el aire y es sometido cada día más a análisis y debates. Algunos politólogos y analistas como José Fernández Santillán anticipan las ventajas de tener una mujer como líder política de la nación. Para el director del Centro de Investigaciones en Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, aquel país que respete y reconozca a sus mujeres es el país que puede tener un futuro más halagueño. Fernández Santillán, discípulo del filósofo italiano Norberto Bobbio, pide en una entrevista publicada por el diario Milenio que imaginemos por un momento que los tres partidos postulan a tres mujeres para la presidencia. Para Dulce María Sauri, exgobernadora de Yucatán y expresidenta nacional del PRI, para 2012 el camino es claro. El partido político que para las elecciones del 2012 elija a una mujer como su candidata a la presidencia de la república tendrá la mayor posibilidad de ganar la elección, asegura. Y es preciso el puntualizar nombres. Que no me vengan con cuentos los partidos revolucionario institucional, acción nacional y de la revolución democrática que no tienen mujeres en posición de ganar la presidencia de la república. Desde luego que la tienen, Beatriz Paredes. Lo que importa es que tengamos claridad de hacia dónde vamos. A construir un mundo mucho más humano, un mundo sin discriminación, ni para las mujeres, ni para nadie. Un mundo donde todos, hombres y mujeres, podamos ejercer a plenitud nuestra condición humana. Por el bien del mundo, por el bien de las mujeres, por el bien de los hombres, por el bien de los niños. Josefina Vázquez Mota. Y Amalia García. Con base a estos supuestos, analicemos.